Y otro asesinato se registró en el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades ya están tras la pista del agresor. La cifra de homicidios se asciende a más de 70 en lo que va ocurrido desde 2023. Por eso regresamos al municipio de Girón, en Santander, con Karina Chacón. Karina, usted también conoció este caso. Adelante con los detalles. Una y 26 de la tarde continuamos desde Girón, porque en las últimas horas en este municipio fue asesinado un joven de 18 años de edad. Dicen las versiones de los testigos que minutos antes que este joven hubiese sido asesinado, pues sostuvo, mantuvo una riña con el hoy agresor que se encuentra prófugo de la justicia y que ya está siendo buscado por las autoridades. Testigos dicen que este hecho se trataría de un crimen pasional, pero no ha sido confirmado a esta hora del día por las autoridades. Sin embargo, la preocupación de las autoridades es por el aumento de estos asesinatos y sicariatos en el área metropolitana de Bucaramanga, que ya asciende el número a 76 personas y ya están siendo esclarecidos estos hechos. Pues en cámaras de seguridad quedó registrado este último hecho de asesinato que se ha registrado en esta región del país. En lo corrido del año 2023 se han registrado 77 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. El último hecho de sicariato se presentó en la calle 109 con carrera 11 en el barrio España y quedó registrado en cámaras de seguridad. Ya saben quién es la persona que asesinó a mi hijo. La víctima fue identificada como Fabián Alexander Osma Méndez, de 18 años, y que según la policía tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. Tenía problemas con la droga, pero no era un ser malo, no era dañado. Según los testigos del asesinato, el sicario se movilizaba en una motocicleta de color azul y es conocido en la zona como alias Camilo. Ya está plenamente identificado, ya está prácticamente con las autoridades coordinándose en este momento a llegar todos los elementos necesarios para esclarecer este hecho. El general en retiro Manuel Vázquez, secretario del Interior de Bucaramanga, asegura que en las investigaciones que han realizado, por cada 10 delitos como homicidios y hurtos, está siendo utilizada la misma arma de fuego. En esta semana que acaba de pasar, 7 homicidios esclarecidos sobre cada 10 que han acaecido, y puede incrementar porque hay algunos por esclarecer con vocación de éxito. Las autoridades aseguran que en Bucaramanga y su área metropolitana, el 70% de los homicidios es por disputas de microtráfico e intolerancia social. Pues mediante las cámaras de seguridad del sector donde fue asesinado este joven, ya la Fiscalía, los investigadores están recopilando todo el material probatorio para entregarle a un juez y quién será quien determine finalmente la situación judicial del presunto agresor que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Desde el municipio de Girón, soy Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias, estamos informando.